Hola amigos, bienvenidos a la gente que está presencial y a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales de la Corporación Cultural, de Teatro Provincial. Este es el segundo día de esta, le pusieron masterclass, yo lo llamo una conversación, que siempre he dicho que es necesario entre el equipo técnico de un evento y los músicos. Ayer estuvimos un poquito hablando de las partes, del equipo humano, que compone un evento grande, un evento pequeño, con quién hay que hablar, cuál es más o menos el lenguaje que hay que hacer todo y hoy día vamos a enfocarnos principalmente a lo que es el inicio de la ficha técnica. La idea es que mañana cuando terminemos, ustedes ya tengan unas herramientas para poder preparar documentos técnicos que sean acordes al lenguaje técnico para que todos los requerimientos que ustedes necesitan tener en vivo, los tengan presentes. ¿Ya? Vamos a compartir pantalla, por ahí, ¿dónde está esto? Me perdí. ¿Dónde comparto pantalla, chiquillo? Compartir pantalla, acá está. Vamos a compartir. Vamos a abrir entonces. ¿Están viendo mi pantalla o no? Perfecto. Vamos a hablar de los pequeños. En la primera parte del día vamos a hablar de los pequeños y grandes eventos. Porque, bueno, ayer se generaron muchas dudas y cambié un poquito de lo que tenía lo que tenía preparado, porque después de la clase surgieron muchas dudas de parte de ustedes referente a qué pasa si yo tengo una ficha técnica establecida para un evento grande, pero resulta que siempre me voy a encontrar con eventos pequeños, ¿cierto? Si tengo un evento pequeño, ¿puedo exigir todo lo que necesito? En teoría, sí. Ustedes pueden exigir todo lo que necesitan, pero siempre hay que enfocarse en el fondo en la realidad técnica. Por eso lo que les comentaba ayer, que es bueno tener una comunicación previa con la empresa de audio con la que van a estar, quizás no empresa, pero el encargado de la amplificación que va a estar, para qué cosas realmente tienen y con qué cosas van a contar. Porque muchas veces se van a encontrar con el caso, y voy a contar después historias que me han pasado a mí, de que tú vas a un evento y tú tienes un requerimiento mínimo para poder funcionar y no estás, y muchas veces yo llevo mis cosas para poder complementarlas. Pero siempre es buena la comunicación, como les decía ayer, la comunicación previa con la persona que va a estar a cargo de la amplificación del evento. En un evento grande, ¿qué requerimientos necesito? Los requerimientos básicos, los instrumentos, si es que en ese evento va a haber backline, saber en el fondo qué tipo de backline hay, qué cosas hay, etc. ¿Es necesario siempre tener comunicación previa en todo tipo de eventos? Sí, como lo decía anteriormente, ustedes, aunque vayan a tocar, no sé, sin menospreciar los lugares y nada, vas, en el caso de la banda rock, vas al MOT, ¿cierto? A tocar con tu banda rock, o vas al Carlos Conde, a una tocada, o a alguna peña folclórica, ustedes siempre tienen que preocuparse previamente de comunicarse con el equipo técnico para ustedes llegar al lugar y decir, oye, pero ¿sabes qué? Nosotros somos diez voces y tú tienes cuatro micrófonos. Es que no es lo que tengo, entonces se van a evitar un mal rato, ¿cierto? Si voy a un bar pequeño, ¿me sirve la fecha técnica de eventos grandes? No, yo recomiendo y voy a empezar directamente a mostrar otros documentos que tengo preparados para el día de hoy, donde, por ejemplo, vamos a ir primero con Manuel García, Manuel García, la pantalla, ya, esta es buena, no, sí. Aquí les voy a mostrar también, ¿no es cierto? Ya, este, por ejemplo, es un rider que me llegó a mí de la Camila Gallardo, donde vamos a revisar la fecha técnica para que en la foto ustedes se familiaricen de las cosas que piden. Ahora, esta fecha es como súper exagerada, que piden así como cosas muy específicas, como muy rockstar, pero la ocupé, por el fondo, para que ustedes vean qué es lo que es un requerimiento grande en un evento. Bueno, aquí están los requerimientos backstage, transporte, etcétera, las cosas que piden, los tickets aéreos cuando tienen que viajar, los diáticos, etcétera, ¿cierto? Requerimiento de sonido, el requerimiento de sala, recuérdense las diferencias que hablamos de sala y monitores. El control debe estar ubicado a cierta distancia desde el lugar, las consolas que el ingeniero de la CAMI pide, los equipos en general, la potencia, los parlantes que ellos exigen, ¿cierto? El sistema de bocina, los monitores, una consola de monitores también, que en este caso yo ocupo en dos consolas, porque tienen sonistas de sala y monitores. Las especificaciones de las consolas, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tienen 10 sistemas INER, Sengen, G3, o más del pack adicionales, o sea, los INER, el Dramfield, que es el monitor del baterista, etcétera, la consola Stage, en general la empresa encargada de audio, que son cosas como ya. Aquí vamos al grano. Aquí hay una parte que se denomina el Input List, que eso qué significa? Es la lista de canales necesarias que necesita la banda para poder presentarse. En este caso, que empezamos con la batería completa, que llegamos hasta el canal 13. Está el bombo, que ocupan dos bombos, uno para adentro y otro para afuera, y eso ya es como algo más técnico. La caja de arriba, la caja de abajo, ellos tienen cuatro cajas, el Heidka, los Toms, ¿cierto? Otro Toms es la Kami, que lo ocupa adelante, no me acuerdo, y los Overheads, que son los micrófonos para los platos. Está el Contrabajo, ¿cierto? Está todo separado. Cada instrumento, por ejemplo, en el caso de la batería, en este caso, en esta ficha, que es grande para el evento, todos tienen su micrófono, y este es el orden más o menos. Generalmente se pone por orden. Primero los instrumentos de la batería, después el bajo, las guitarras, los teclados, los vientos, en el caso de bandas que necesiten viento, etc. Esta es una ficha, acá están las mezclas de monitores, las que piden, ¿cachai? Acá están la mezcla de violín, la batería, el piano, el contrabajo, etc. Aquí está, esto es una ficha técnica que está ordenada, está perfecto. Y aquí está, y esto lo vamos a hacer mañana, este es el Stage Plot. Esto, ¿qué es lo que es? Es el orden del escenario, que es re importante por un equipo técnico tenerlo previamente. Insisto, esto es una ficha súper grande, que ahora les voy a mostrar ejemplos de fichas que son reducidas de artistas grandes también, que también las tienen. O sea, ustedes, generalmente, ustedes deberían tener dos fichas técnicas en sus agrupaciones. Una pequeña, para caso de que hay pocos recursos, ¿cierto? Que es cuando tú reduces tus exigencias técnicas a lo más mínimo, y una cotota, en el fondo, que en el fondo está ocupando todo lo que realmente y lo que más necesita. Acá está, por ejemplo, la batería, acá está la persona del violín, aquí muestra, por ejemplo, en el caso de Camin ocupa monitores de piso, pero ocupa INIER, y aquí están, que son estéreos, por eso son dos salidas de monitoreo. Yo no sé si ustedes entienden bien el concepto de lo que es el monitoreo, cómo funciona, no sé si tienen, y si tienen alguna duda, me van interrumpiendo. Hola, Pancho. Dígame. Diego, aquí no puedo conectar ayer, pero hoy día sí, problema de conexión. Oye, ¿qué mesa de sonido es buena para tener harta salida de monitor? Mira, actualmente las consolas, tú, cuando las compras, a veces tienen ocho salidas, tienen diez salidas, y tú vas comprando, y tienes más opciones de como unas tarjetas, unas tarjetas que vas aumentando la capacidad de la salida de las mezclas de monitores. Yo he trabajado con consolas que tienen hasta 36 salidas de monitores, para hacer 36 mezclas de monitores. En el fondo lo mismo, pero con mayor capacidad. Va creciendo en el fondo el cerebro de la consola para poder tener más capacidad y entregar más líneas y más recursos auditivos dentro del concierto. Bueno, acá... Dime, dime. La del teatro, ¿cuántas salidas tiene? A ver, la salida, la consola del teatro tiene, es una Yamaha CL3, y físicamente atrás tiene ocho salidas, pero yo tengo conectado un stage, que es como una caja grande que va al lado del escenario, donde tengo... 24 salidas. O sea, yo tengo 24 salidas más las ocho físicas de la consola. Acá, por ejemplo, que siempre se ocupa, y este es un software que lo vamos a ocupar mañana y vamos a hacer así como en vivo y en directo un plot de una ficha técnica, se llama stage plot, lo pueden bajar y ahí mañana un poquito les voy a explicar esto cómo va a finalizar esto. Acá, por ejemplo, está todo resumido. Acá, por ejemplo, con esta hojita, la gente que está a cargo del escenario tiene todo claro. Con esta hoja está todo lo que necesitan en el escenario, porque aquí está la lista de canales lo que comentamos al principio, ¿cierto? Que va del 1 al 33, un poco más de 33 canales en esta ficha, y están las mezclas de monitores. Acá, donde dice mix, ¿cierto? Acá yo pongo en el dedo como si me vieran el dedo. Acá, donde dice mix, salen todas las mezclas de monitores. En este caso, necesitan 17 mezclas de monitores. Bueno, aquí están los backland, aquí están los contactos, nada más. Esa es la ficha de la Camila Callardo. Y aquí tengo una que parece que esta es la reducida. Claro, acá está la ficha, y pasamos de una ficha más o menos grande, que no es tan grande tampoco. Yo he tenido fichas de 56 canales, con muchas mezclas de monitores. Pero, por ejemplo, esta es una ficha que me llegó Manuel García para un concierto íntimo. ¿Cierto? Donde ocupa muy poquitos canales que lo vamos a ver. Pero él también tiene su ficha técnica cuando anda solista, anda solo con un músico, o simplemente anda él solo. Vamos a revisar. Por ejemplo, la mezcla de monitores. Son solamente cuatro. Vimos 17 recién. ¿Cierto? Está en la mezcla de Manuel, que es la primera mezcla, la mezcla estéreo de los audífonos, ¿cierto? La mezcla tres, que son dos monitores de piso para el músico también. Y la mezcla cuatro, que es el monitor del sonidista. El sonidista de monitores también necesita la mezcla de monitores. Porque el sonidista, con ese monitor, va chequeando y va chequeando directamente exactamente lo que está escuchando el músico. Entonces, si el músico le hace una seña, algo, él aprieta un botón en la consola y en su monitor, que tiene al lado, directamente va escuchando exactamente lo que está escuchando el músico. Esto es una ficha simple, reducida. Habla acá un poquito de los requerimientos de marca y etc. Acá, por ejemplo, acá está la lista de canales, o sea, la cantidad como de micrófono, de cajas directas que necesita. Y son solamente diez canales. Guitarra eléctrica, la diferente guitarra, la voz, ¿cierto? La secuencia, micrófonos ambientales que se ponen muchas veces, cuando vayan a conciertos van a ver micrófonos que están como apuntando al público. Eso es para que el músico, cuando se ponen los audífonos, no solamente escuche sus instrumentos y también tenga la sensación y escucha a la gente cuando cante, cuando grite y todo ese tipo de cosas, como una referencia. Porque a veces cuando tú le haces la mezcla al músico con audífonos, solamente con sus instrumentos se siente un poquito encerrado. Entonces, para evitar eso se ponen esos micrófonos ambientales. Y aquí está la planta de escenario, hecha por el mismo software que vamos a ver ahora, ¿cachai? Está el Manuel García, está con su monitor de piso, su micrófono, su audífono. Y aquí están sus otras guitarras, su instrumento y para de cantar. ¿Cachai? O sea, hubiese sido simple, oye, no, ¿sabéis que Manuel García va solo, nomás sigue en otro vídeo? No. Ellos profesionalmente hicieron una ficha técnica reducida para solamente un cantante. ¿Cachai? Entonces, por eso, les quise mostrar esto para que vieran lo importante que es siempre tener una ficha técnica. ¿Ya? Vamos a ver si tengo otra por aquí. Oye, no tengo ninguna de culto reggae. Quería mostrarle esa. Ficha, culto, culto, culto reggae, ficha. Aquí hay una. Esto es una ficha antigua que tengo con los cultos reggae. No sé si conocen a la banda, una banda que le tengo harto cariño. Aquí está, ¿cierto? El fondo de los documentos. Acá, aquí está mi lista de canales, ¿cierto? Claro, esta es la ficha grande. La ficha grande mía va de culto reggae. Aquí está la lista de canales con los instrumentos completos, ¿cierto? Y yo llego hasta el canal 36. Veamos qué más acá. Sistema de audio, consola, monitoreo. Culto reggae requiere 6 mezclas de hiermonos, 6 gs, ¿cierto? Y aquí está mi lista de monitores, ¿cierto? Esta es una ficha que entró cuando yo voy con esta banda a eventos masivos. Y aquí está mi plot, ¿cierto? Acá están los músicos, la posición y es importante porque tú llegas y de repente el técnico que tiene que armarte los monitores, el técnico que tiene que, por ejemplo, ponerte unos pedestales de micrófono, en este caso los vientos, él no sabe dónde van los músicos. Entonces, de repente, tú llegas y dices, oye, ¿pero por qué armaste los músicos así? Es que no sabía cómo vienen, entonces los puse a deducción. Entonces, vamos desarmando todas las cosas de nuevo por el fondo para que respeten esto. Entonces, es importante, este monito también es súper importante. Carolina, tú me hablabas de las cantoras, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Habla así con el dedito. ¿No otra? Ah, ya. Entonces, el mouse lo ven o no, ¿cierto? Esa cosita que se mueve. ¿Sí? Ahí hay algo. Entonces, en el caso tuyo, Carolina, que lo podríamos hacer mañana, no sé, tú fuiste a ese evento que tuviste problemas con 10 cantoras y eras tú. Entonces, aquí tú pones un monito con las guitarras, ¿cierto? Y aquí ponen los pedestales y todo. Entonces, tú previamente, en la conversación que tienes con el hipotécnico, oiga, ¿sabe qué? Necesito su correo, necesito su whatsapp, le tengo que mandar la ficha técnica y tú le mandas el dibujo de cómo tú necesitas estar en el escenario. ¿Cierto? Siempre, siempre, y también tienen que tener súper en claro que cuando son festivales mega grandes, hablamos también del tema de la chilenidad, de otras cosas, uno se ha de Cuba, ¿sabes? Uno de repente dice, oye, pero es que la persona que toca el bongó toca al lado derecho, o lo siento. Oye, ¿qué posibilidad hay que tocan el lado derecho porque resulta que está todo el plot armado para eso? O como por ejemplo, parece que la tengo al garambio, tributo a Héctor Jara. Este es un plot, por ejemplo, que yo hice que también tienen que considerarlo al revés. Muchas veces les va a pasar que ustedes les van a mandar una planta, pero en vez de ustedes mandar la planta, el equipo técnico, el equipo producción les va a mandar una planta para que ustedes se adecuden a esto. Esto lo hice yo, por ejemplo, no sé si fue el año pasado, cuando hice un tributo a a Héctor Jara. Entonces, yo fui el que mandé este plot para todos, para todas las agrupaciones. Entonces, yo le dije, señores, esto es un concierto masivo donde hay 15 bandas donde van a tocar una canción o dos canciones cada banda, no lo recuerdo, y esta es la posición única del escenario. Entonces, tú como músico dices, ah, perfecto, ok, sí, vamos a tocar una o dos canciones, insisto, un caso especial, vamos a tocar una o dos canciones y nada más. Entonces, ya, tenemos que acomodarnos. con los músicos que se van a dar de acuerdo, oye, chiquillos, el bajo, porque, por ejemplo, en el caso de esto, acá tenía, por ejemplo, el equipo de bajo, pero, hay una banda que el bajo lo tenés por acá. Entonces, no, en esta ocasión, el bajo va a tener que tocar acá porque en el fondo está establecido dentro de los parámetros y el reglamento de ese festival. Esto no pasa mucho, pero siempre se puede encontrar con ese tipo de cosas. Entonces, cuando ustedes insisten, y estudian su ficha técnica y el jefe técnico, el sonista o el productor le diga, no, pero es que, ¿sabes qué? Va a haber una plata general para todo. Perfecto, nosotros nos dejamos, pero envíanos el documento. Pero no, es que envíanos el documento porque nosotros tenemos que acomodarnos a esa posición. Entonces, tú te reúnes con los músicos previamente cuando un festival es importante y todo, chiquillos, ustedes van a subirse al escenario y está la planta del escenario y no se puede mover. es que lamentablemente la regla de ese festival es así. No diferente como lo hemos conversado entre ayer y hoy día, cuando tú presentas tu ficha y en el fondo la empresa de audio o la producción te tiene que respetar ese orden, por ejemplo. Alma Gaucha y la caroña estuvo tocando ese concepto. Sí, todo bien bonito. Todo bien, bien bonito. Eso, no sé si tienen dudas hasta el momento. Muchachos, amigos. ¿Racisco? ¿Quién me habla? Luis Castillo. Don Lucho. Sí, una consulta. Mira, si yo tengo un elenco grande y puedo eventualmente reducir la cantidad de canales de la lista de input, ¿qué número es ideal para ti, así pensando como en el universo de mesas o de consolas que andan por ahí los eventos para no pasarme a una más grande que es donde se genera una complicación para la empresa que ofrece el servicio técnico? ¿Cuál es el número ideal dices tú que no te escuché la última parte? Claro, el número ideal de canales en donde yo me maneje para no pasarme de un número X que le genere complicaciones a la empresa técnica que eventualmente tenga que conseguirse una mesa más grande, chuta, esto me está deseando, necesito contratar una... Y ahí generalmente, o sea, no ha pasado, por eso te quiero preguntar ¿cuál es como el número de referencia para no pasarse? Mira, acá en Chile y no solamente en Chile generalmente a nivel mundial ocurrió un fenómeno muy grande dentro del área de sonido porque llegó un momento que aparecieron las consolas digitales gigantes, ¿cierto? con 48 canales, con 64 canales, consolas de hasta 192 canales y apareció una empresa que llevaba mucho en el mercado que se llama Bellinger y apareció una consola que se llama la X32. entonces pasó de que había consolas que valían 15, 20, 30 millones de pesos y llegó la Bellinger a revolucionar el mercado con una consola que valía en ese tiempo 3 millones de pesos. Entonces todo el mundo porque era una buena consola como que al principio y yo también reconozco que fue así no, Bellinger no es tan buena marca pero todo el mundo empezó a comprar esa consola y dio muy buen resultado. Entonces todo eso se redujo a que a muchos grupos como muchas empresas en Chile tenían esa consola a reducirse a 32 canales o menos. ¿Por qué? Porque en el fondo sabías que si tú vas a tocar a todas partes siempre, siempre hay una X32 o una M32 que en el fondo que es de Midas que es como la misma consola pero desarrollada por los ingenieros que crearon esa consola de la X32 eso Luchito y no sé si quedó claro eso yo por lo menos muchas gracias claro yo por lo menos siempre trato yo la ficha que mandé la ocupo en festivales grandes donde yo sé que tengo recursos pero en el fondo tú como sonidista yo entre más canales tengo más control tengo del sonido que yo quiero lograr en vivo porque si que por ejemplo en unas percusiones que en el reggae se ocupa harto pongo dos ambientales no es lo mismo que pongas un micrófono en cada instrumento que tiene el percusionista porque en el fondo puedo mezclar bien y puedo lograr generar bien el sonido que quiero entregar al público pero sí obviamente me reduzco en algún momento y de hecho la ficha técnica la ficha chica que tengo de culto reggae es de 24 canales si no me equivoco que es cuando hay festivales multitudinarios donde tengo que reducirme festivales entre comillas chicos no festivales estamos hablando no sé festivales como Gustaco Montaña Feso no estuvo la Leslie conversando de lo que fue ese festival ayer eso alguna duda hasta el momento voy muy rápido digo alguien más parece voy a dejar de compartir pantalla para poder verlos Provesal Lampa no sé quién es vamos a cambiar la vista de esto ahí sí Taruchito el Diego no sé quién Provesal Lampa Francisco ¿sí? oye ¿cuánto? no no alguien habló que hable de él ya hablé yo de nuevo Luis disculpen cuando mencionabas por el tema del monitoreo hiciste la salvedad de que había un monitor estéreo sí en ese caso se complica más para una empresa técnica hacer ese requerimiento se necesitan ellos van a tener más insumos que utilizar más listas más canales de salida etcétera mira lo ideal lo ideal es cuando tú haces una mezcla de fono siempre que sea estéreo a mí me gusta ocupar la mezcla estéreo porque tú cuando pones un piano sientes los sientes los matices un piano estéreo suena completamente distinto a un piano mono en lo en lo práctico una mezcla mono da escuchas tú vas a escuchar bien escuchas todo pero en la mezcla estéreo por ejemplo la gente que ocupa clic oye sabéis que a mí me gusta ocupar me puedes poner el clic por ejemplo solo en la oreja derecha para no perderme tanto y el resto lo escucho más fuerte sí el recurso claro que se ocupan porque por ejemplo si tú tienes no sé 10 salidas cierto de monitores cierto tienes 10 salidas de monitores y vas a ocupar un in-air estéreo para un músico ya tienes 8 porque tienes que ocupar dos salidas entonces son 5 son 5 las mezclas que vas a ocupar o sea son 5 las mezclas que podría hacer estéreo a diferencia que si hace la mezcla en mono tendría monitores para 10 músicos eso Diego parece que me has hablado también algo ahora sí el ¿cómo se llama? has usado la la Bering y la Miras XR18 una chiquitita la XR ah es una que se conecta como al computador si no me equivoco ¿no? es como un cabezal o sea es como tipo cabezal no sé la se me dejaba un iPhone si de Miras ocupé una de esas consolas pero como para un evento corporativo donde había que poner unos micrófonos y una cosa así yo la verdad que soy un poquito esquivo a ese tipo de de consolas porque la bueno yo como que me voy como la Lele y el Eric no sé que ahí están ahí pero puro cuchichando los dos ya pero no importa en mi hermano el problema mi hermano el problema tu hermano déjenme en chat ah ya más respeto por favor yo no yo no soy mucho de si para cosas pequeñas he ocupado esas consolas como con iPad todo pero yo no 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 me gusta mucho cuando va a hacer una banda grande en vivo el trabajo el trabajo es muy lento no es minucioso el tema de sentir los fade en tus dedos te da un poquito más empoderamiento y más rápido en el trabajo yo tengo muchos colegas que si como que no se complican con trabajar con eso de hecho tú en una consola de sala puedes hacer monitores también y puedes tener a otra persona a través de un iPad la tecnología ha crecido harto teniendo una pura consola puede una persona con un iPad hacer monitores pero no es para mí no es lo óptimo ahí como que siempre hemos discutido con algunos colegas decir no si yo lo hago igual todo pero no es lo mismo y tampoco no es muy confiable porque no no hay un soporte gran no es como bien estable ese sistema o sea se te cayó la conexión de Ethernet inalámbrica con el iPad y justo te salió una copla y jodiste no podía hacerlo rápido tenés que como revisar el tema etc no es muy confiable para mí yo sí esas consolas son muy buenas para hacer cosas pequeñas cosas corporativas una guitarra con un micrófono cosas así o como para grabar también sí para grabar para grabar te sirve porque en el fondo puedes grabar multipista con eso y funciona bastante bien yo creo que por un estudio súper bien pero para envío no soy como soy como enemigo de ese tipo de tecnologías eso dudas hasta el momento muchachos Pancho yo tengo una consulta que hacer cuénteme en cuanto a lo a ver es una situación que me ha pasado a lo mejor es una cuestión súper básica y no tengo idea yo pero en más de algún evento me ha pasado que he llegado a tocar guitarra digamos y por alguna razón teniendo una batería nueva se me descarga la batería ¿ya? ¿ya? la última vez que me pasó eso me pasó en una peña y lo que me acuerdo que hablaban algo del phantom no sé pero me ha pasado de que se me ha descargado y pilas nuevas baterías nuevas entonces guitarra electroacústica entonces voy a tocar y me acuerdo que esa vez creo que toqué dos temas y fun murió la batería a ver tu guitarra ¿tiene salida plug o tiene salida canon? tiene plug tiene plug ya entonces no debería haber interferido el phantom de la consola te cuento lo que es el phantom hay micrófonos que requieren una una corriente especial micrófonos de condensador y cajas directas que son activas es como medio es como medio complicado explicarle el funcionamiento pero te cuento que las consolas no es que tengan 48 volt es 48 por 10 a menos 3 que es como 0,004 volt que la consola en la entrada de micrófono emite una corriente eléctrica a ese micrófono especial que es X micrófono para que funcione que son micrófonos que son de alta gama que tienen un rango auditivo más amplio en el fondo para poder para poder funcionar ¿cierto? si tú ves si tú ves si tú ves por ejemplo me he dado puerto el teléfono me tiene el loco contando cosas de la pega el aspecto auditivo perdón del ser humano nosotros escuchamos de los 20 Hz a los 20 kHz en teoría los 20 Hz es muy difícil los 20 kg también ya con casi los perros aullando son los 20 kg 20 Hz lo más grave y 20 kg lo más agudo ¿cierto? ese tipo de micrófonos se acercan bastante a ese umbral y en forma pareja entonces por eso que de repente la cápsula de ese micrófono necesita requiere una alimentación eléctrica especial ¿cuál es la explicación que te dieron? muchas veces hay guitarras que van con Canon directo ¿cierto? y si es que ese Canon está con ese voltaje especial si tú le conectas a otro micrófono no pasa nada no debería si es que el sistema el sistema de audio está correctamente conectado a tierra etcétera no hay rollo de hecho ahora actualmente cada canal de la consola de cada instrumento tiene la opción de ponerle ese voltaje para el reglamento de ese micrófono pero antiguamente las consolas tenían un botón general o sea tú activas ese botón y automáticamente todos los canales de la consola tenían esos 48 volts entonces no influye en nada yo creo que lo que pasa quizás con tu guitarra quizás estás haciendo más contactos o alguna cosa pero eso que hayas conectado eso y que con el Phantom se te gastó la guitarra no no hay lógica electrónica para eso yo creo que fue otro problema quizás la batería justo salió mala porque a veces pasa que tú compras pilas nuevas y te duran un rato porque no todas las pilas funcionan bien una de cada 100 Duracell me ha pasado que viene mala ¿cachayo? entonces quizás ahí el técnico te la tiró así como para sacar no yo creo que fue el Phantom de la consola que te afectó la guitarra y la corriente te la convirtió en alguna cosa pero no es así Carolina ¿y qué precauciones tengo que tener por ejemplo si voy a tocar porque como te digo ya me ha pasado un par de veces tengo que tomar alguna precaución no sé en el caso en el caso tuyo y la gente que toca guitarra siempre ha dicho una buena línea de micrófono o sea de instrumento el plak plak que ocupe siempre con un repuesto de ese plak plak en el caso porque las cosas fallan entonces oye falló el cable ah pero tengo mi repuesto ¿cierto? y ya con el repuesto después preocuparse de arreglarlo o adquirir otro y tu guitarra siempre tener un par de baterías guardadas dentro del bolso de la guitarra siempre si tu guitarra electroacústica todo siempre tenerlas ahí en caso de cualquier cosa más vale prevenir que cuerdas siempre dicen por ahí eso ¿alguien más tiene alguna duda? yo no sé quién es Gabriel no sé si puedes activar tu cámara para verte porque no es como el único que no puedo identificar está por ahí el cable bueno es unánima bueno chiquillos para resumir lo de hoy lo está pasando súper bien la Lely con el Eric estoy a punto para roirme un rato con ustedes tan risuente ayer vimos en el fondo todas las partes que tiene un evento un evento masivo ¿cierto? el equipo técnico en el fondo aprendimos la diferencia entre el sonido de sala sonido de monitores también el sonido de streaming que también comentamos eso acuérdense que hablamos del micrófono que se divide en el fondo en teoría se divide en todo que llega a las diferentes consolas hoy día vimos fichas técnicas fichas técnicas grandes fichas técnicas pequeñas y dimos hincapié a que siempre aunque sean eventos pequeños y grandes siempre tiene que haber comunicación con el equipo técnico para que la presentación de ustedes sea la más óptima en el fondo en el caso mío yo sé que por ejemplo Osvaldo yo sé que tú también tienes equipamiento tuyo que ocupas de repente yo tengo mis cosas entonces cuando de repente yo voy con alguna banda con las que trabajo y sé que no están las cosas mira un ejemplo súper claro disculpa que te ocupe Luchito Don Luis Castillo tiene una banda que se llama La Orquesta Verona La Orquesta Verona he tenido la oportunidad de trabajar un par de veces con ellos con mi amigo Pablo sonista colega que quiero un montón ellos tienen todas sus cosas entonces llegó un momento que como que había muchas fallas entonces ellos llegan a un evento llegan con su consola llegan con sus micrófonos llegan con sus monitores llegan con todo lo único que pasa es que se conectan al audio de la empresa donde está y mucha gente lo ha hecho lo mismo hay muchas bandas por ejemplo los básquet los básquet tienen todo 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 lo que quieran en el escenario todo y quiero decir con esto que nunca cierren la puerta a que de repente si tienen alguna agrupación tengan sus propias sus propias cosas es súper válido y cuando tengan presentaciones grandes no estoy tirando así palos para pitutarme pero siempre es bueno cuando tengan presentaciones grandes importantes lleven un equipo técnico porque ese equipo técnico los va a asesorar y se va a preocupar al 100% de que la presentación de ustedes salga de la mejor forma posible eso últimas dudas por ahí muchachos porque vamos a vamos no sé si quedó claro lo de hoy día mañana vamos a armar vamos a terminar vamos a abrir un programa que se llama Stage Plot y vamos por ejemplo a abrir vamos a crear la ficha técnica entre todos nosotros de Revolución Cuequera por ejemplo o podríamos si está Luchito mañana podríamos hacer la ficha técnica de Verona y nos vamos a dar cuenta que no nos vamos a demorar nada en hacerlo y la idea es que ustedes se queden con ese programa y de aquí en adelante cuando tengan presentaciones puedan mandar su ficha técnica como corresponde ¿les parece? Oye Pencho oye la ficha técnica generalmente lo hace la banda o el ingeniero en sonido debería ser el ingeniero pero en el caso por ejemplo de bandas pequeñas y tú no sé si tú tienes tu banda Diego y vas a tocar alguna parte la idea es que tú no vayas a tonta y a loca y sin saber lo que va a haber simplemente tú tienes que entregar y por eso la idea de este curso en el fondo tú tengas las herramientas de decir oye compadre de sonido yo tengo esto yo necesito esto para sonar y tú le mandas eso ¿cierto? y también tener la capacidad de tú llamar al tipo antes y decirle compadre ¿sabes que tengo esto? ¿lo tiene? no, no tengo todo pero dime lo que tienes entonces tú ves si te puedes agumar con los requerimientos técnicos que hay en ese momento o no y otra consulta los por ejemplo los body packs de los INEAR ¿eso generalmente lo tiene la productora o igual como un músico lo tiene que llevar o se puede pedir? mira generalmente las grandes productoras tienen su INEAR y cuando no tengan hay empresas que se dedican a arrendar INEAR voy a aprovechar de pasar el dato como tú porque venden claro no todas las empresas tienen INEAR las empresas grandes tienen INEAR porque son equipos que cuestan muchísimo un sistema inalámbrico es un sistema carísimo una mezcla una mezcla vale arriba del millón de pesos entonces es algo caro que no muchas empresas la tienen pero si ya están empezando a implementarla yo he visto empresas acá en Curicó que son pequeñas que ya están comprando esos sistemas INEAR porque en el fondo es más cómodo eso pero es valio que un músico tenga su INEAR yo conozco músicos que vienen oye no sabes que yo tengo mis fondos los instalan y funcionan a la perfección mucho dígame pero ojo que la empresa siempre te llega hasta el bodypack es súper importante eso decir a los músicos súper importante es solamente hasta el bodypack los INEAR son son personales son personales todos los audífonos no sé yo yo he llegado al punto cuando llegan músicos que piden INEAR y llegan sin audífonos y llegan sin audífonos y oye y usted le pide los calzoncillos a su colega para tocar cuando no tiene calzoncillos no entonces pero por qué pide audífonos eso es algo de uso personal es como cambiarse el cepillo de dientes así que ojo con eso preocúpense de comprar audífonos buenos de buena calidad yo tengo un amigo también que vende audífonos muy buenos me quedan todavía o no no me quedan pero ya van a llegar pronto tiene INEAR y vende audífonos que mejor claro claro abriendo y vende claro eso con chiquillos oye mañana vamos a hacer la ficha técnica de revolución cualquiera no sé si se puede o no si ya si no tienen alguna duda no les quito más tiempo muchas gracias Pregúnteme nomás disculpa de tu experiencia me interesa mucho conocer tu visión de la siguiente inquietud es prudente incluir en la ficha técnica alguna aclaración algún punto en donde si no se cumple el requerimiento mínimo la banda no se presenta es bien mirado eso o no porque de pronto he sabido de elencos que llegan a un evento y el previamente la empresa técnica les dijo si tengo todo pero llegan allá o tiene todo pero de unas marcas que no son las adecuadas de micrófonos chinos etc ¿qué puede ocurrir ahí? eso Lucho generalmente yo por ejemplo déjame ver si eso se llama el cumplimiento de contato eso significa cuando tú cuando grandes bandas firman contato en uno de los anexos cuando tú firmas dice la ficha técnica es considerada un anexo del contrato de no ser respetada la ficha técnica se verá que el artista podrá cancelar el evento por falta en el contrato claro o sea yo por ejemplo a ver yo no he tenido tanta experiencia así porque yo soy como bien jugado pero a ver en qué viento ah claro con los cultos reggae fuimos a a virchas parece que es como de tal capa la cordilla un tremendo festival y hasta el quinqueneira tiro de gracia un tremendo festival y llegamos nosotros temprano a probar sonido y después probar el resto y llegamos al evento y y no era nada que es lo que me habían dicho pues yo mandé la ficha técnica me mandaron un contra raider con las cosas que tenían y no estaba ni la mitad entonces yo llegué donde los contratantes le dije o sea compadre estamos mal no vamos a poder tocar y todo pero cómo no sé qué porque no están las cosas no están las cosas suficientes o sea había una consola digital pero de 16 canales y más encima llegaba el quinqueneira después entonces qué es lo que hicieron así como llamaron a Carlos Ponce me acuerdo y como que llegó a salvar la cosa y pudimos tocar pero sí es valio es valio porque en el fondo hay cosas como mínimas que tú puedes exigir pero llega un punto que si no están las cosas oye sabes que viejo la banda no puede tocar porque no se puede ahora hay cosas de criterios también o sea si es que pediste cuatro micrófonos inalámbricos porque un corista queda así en inalámbrico y oye sabes que amigo se me echó a petar un micrófono inalámbrico pero a un corista le puedo poner no yo necesito dos micrófonos inalámbricos si no lo tocamos eso ya para mí criterios falta de profesionalismo o sea si compadre lo entiendo póngale un micrófono vocable por esta vez hablas con el corista le digo oye te voy a poner un micrófono vocable o hablas con el jefe técnico con el stage manager con el tour manager y le explicas y el tema va por ejemplo ¿cachai? o de repente te falta un iner pero y te lo van a representar por un monitor de piso si es válido va ¿cachai? uno siempre trata de que las cosas te las te las te las cumplan a la perfección pero de repente hay un hay una cosa de criterio para decir oye si efectivamente no está esta cosa pero igual podemos hacerlo ¿cachai? eso no sé si si quedó claro genial muchas gracias ¿está bien lo que dije? ¿estás de acuerdo con eso Lucho? totalmente el criterio es lo principal y obviamente cuidando un mínimo 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 en donde ya si te pasas para abajo de ese mínimo pone en riesgo la presentación de tu grupo entonces pero obviamente hay criterio o sea una de las una de las grandes peleas que no le cuentan a los cultos sino o sea mejor conmigo una de las grandes peleas que tengo con ellos es que de repente oye vamos a tocar en tal bar oye pero ¿qué cosa hay? no es que hay un parlante activo que no sé qué no no se puede pero ¿cómo? es que no están las cosas mínimas para que toquen pero es que igual vamos que no sé qué que es el bar donde siempre tocábamos antes perfecto pero dile que te arriende las cosas mínimas porque en el fondo si tú vas y el equipamiento técnico es malo ¿qué va a pasar con la banda? la banda se escuchó pésimo ese día no malo horrible no se escuchaban los músicos van a terminar chatos porque no tenían monitor y no se escuchaban entonces al final va a ser un fiasco siempre yo siempre tenía un criterio de decir ya vamos con esto o chiquillos va a faltar esto pero vámonos sí vámonos pero en el fondo y es súper importante el criterio del equipo técnico de una banda porque yo como te digo yo nos han contratado algunas partes me mandan las fichas técnicas le digo compadre ¿sabes que esto no nos sirve? ah es que no tenemos más perfecto la banda no se presenta porque no podemos tocar con esos requerimientos y ha pasado muchas veces eso alguien más quiere me encanta tu cara de seriedad Leslie una persona muy muy interesante chiquillos alguna duda hasta el momento algo que quieran comentar yo otra no sé si ayer lo ¿cómo? una duda cuente la duda pero el por ejemplo uno cuando está haciendo sonido de sala ¿tú qué recomendáis lo que suena directo de los parlantes o igual tener sus monitores cuando estás haciendo sonido de sala sí o sea el sonido de sala yo bueno no yo he visto sonistas que realmente están así con un tremendo sistema de audio y todo y se ponen audífonos y voy y les digo loco sácate los audífonos en el fondo tú estás haciendo algo para que estás mezclando algo que está escuchando la gente tú no puedes estar escuchando una referencia distinta a lo que está escuchando la gente porque en el fondo la referencia tuya es lo mismo que está escuchando las personas en el fondo el sonido de sala tiene que mezclar para la gente que está escuchando no pasó audífonos es mi criterio yo conozco colegas que se ponen los audífonos como que no lo entiendo mucho eso alguna duda alguna pregunta nada entonces chiquillos entonces si no hay otra duda yo me despido muchas gracias nuevamente por participar y mañana nos juntamos a la parte final porque la idea es hacer la ficha técnica para que ustedes aprendan cómo hacer una ficha técnica y vamos a hacer la ficha técnica de revolución cualquiera tour 2023 al paso que vamos yo creo que el programa después nos va a facilitar don Pancho el programa nos va a facilitar el software para hacer la ficha el software es gratuito o sea tiene gratuidad por 30 días y para comprarlo vale como 50 lucas 50 mil pesos yo no lo he comprado porque y ahí después les voy a enseñar cómo se puede ocupar con la piquería de no comprarlo ya no estamos no estamos en tiempo de gastar cosas una vez tuve la intención de comprarlo ya me lo voy a comprar porque como que yo soy bien cachuchero me gusta tener mis cosas pero cuando ahí gastaba 50 lucas dije con 50 lucas como maravilla me tomo no sé cuánto asado así que dije vamos a seguir ocupando la forma pero por ahí en internet no está no lo he buscado la verdad pero como me funciona como me funciona lo que hago y yo para aquí no me caliento un poco la cabeza eso buenas noches la Lesslie viene con el Eric voy a ir para allá y yo creo que voy a tomar lo mismo que me está se está tomando ustedes así que yo muchas gracias por estar nos vemos mañana si quieren invitar a alguien bienvenido sea yo voy a darle el aviso a la gente que no estaba no se alcanzó a inscribir y que no y que se la perdió me dijeron que pucha que no sé qué para que seamos más gente que lo aprovechemos ya así que eso muchas gracias a la gente que está viendo esta transmisión también por las redes sociales de la corporación cultural todo el mundo va a ver cómo te reíste de lo lindo Lesslie chao chiquillos que estén muy bien nos vemos mañana ahí les mando el link por correo para la tercera chao gracias chao Panchito chao chao profe chao 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 chao